Ah, bueno, está el tema de Haití. A mí me preocupa muchísimo, a mí me preocupa lo que está pasando. Este fin de semana se incrementaron todavía los actos de violencia, sobre todo en puntos clave, por parte de las diferentes bandas, e incluso un video que salió. El periodista de CNN que pudo entrar, estuve viendo también el reportaje. Miren este video, señores. Este es United People of God. Bueno, Ciudad de Dios, la ciudad... Así se hacen llamar. La Ciudad de Dios unida. Vamos a ver esto, señores. ...que le pusieron ellos a ese videíto que hicieron, pero obviamente que el video no es de la mejor calidad. Sin embargo, estamos viendo fuerzas paramilitares muy bien equipadas, de arriba a abajo, cubiertas totalmente. Y esa es una de las organizaciones criminales que están dominando Puerto Príncipe. La mayor parte de la gente está emigrando, 360 mil personas han tenido que irse de Puerto Príncipe. Mucha gente... La gente cree que toda esa gente va a venir para acá. No, no es así, señores. Mucha gente, la mayor parte de la gente que sale de ahí se está yendo a cabo haitiano, donde no hay bandas, pero sí un desastre en organización, en caos y en todo lo demás. La falta de alimentos, la falta de energía eléctrica, la falta de atenciones médicas, una unidad, un vagón, porque esa es otra. Ellos tienen secuestrado el puerto con los furgones que han llegado con ayuda humanitaria. Y un furgón de la ONU también fue interceptado con ayuda para madres y recién nacidos, los equipos para madres y sus recién nacidos. Y decían que de cuatro madres con recién nacidos, tres no estaban recibiendo asistencia. Lo que está pasando ahí, lo que está pasando ahí es una crisis humanitaria de dimensiones que nosotros no hemos conocido en este lado del hemisferio. Y están al lado, están al lado de nosotros. Entonces, si eso va a continuar así y no va a haber una intervención en regla, porque mil policías no van a resolver ese problema, Diana. ¿Qué tú crees? Si no hay una intervención en regla, yo no sé qué va a pasar al final o ellos se quedan dominando su país porque serán ellos los que gobernarán al final. Bueno, antes de que... Mira, ya se han puesto de acuerdo, al parecer, en varios de los nombres de las personas que van a conformar ese consejo presidencial, que fue lo que se acordó los países del CARICOM y Estados Unidos y a lo que accedió Ariel Henry, pero todavía no se ha hecho el anuncio oficial de cuál será ese consejo ni quién lo va a presidir. Ah, no, pero Ariel Henry dijo que era él. Ahí todavía están en medio de esas discusiones y mientras tanto la situación se sigue agravando. Eso que ustedes estaban viendo ahí son helicópteros, vuelos que han podido salir a llevar a personas hacia los Estados Unidos, hacia los Estados Unidos. Hacia Florida. Pero Diana, Ariel Henry dijo que él no iba, que él no aprobaba, que era él que tenía que designar ese consejo. Oye, oye, dos informaciones... Ariel Henry no gobierna ya ni en su casa. Así que... Dos informaciones rapiditas. Creo que lo que sea que diga Ariel Henry, ya eso no es lo que va. Va lo que diga ese grupo de CARICOM. De ahí a que se pueda mantener... Va lo que diga la banda, Diana. Hay dos informaciones importantes que nos dieron en el día de hoy de Haití. La primera, el hallazgo de 14 cadáveres en la zona de Petiónville, que es de la zona de clase social alta en la zona de Puerto Príncipe. Todavía no se desconoce de qué manera murieron estas personas. Se sabe que las bandas se están atacando, gasolineras, bancos y también propiedades privadas. Pero también que este reportaje, bueno, varios reportajes que ha hecho CNN, uno me llamó la atención, que destacaban, la presencia de milicias, así le llaman, que son civiles que armados de bachete y a mano limpia están tratando de proteger sus barrios. Y estos civiles viven asustados y entre los civiles, la policía que trabajan unidos, pues han tratado de hacerle frente a las pandillas, pero ha sido imposible. Imagínense ustedes, qué desesperación. Dicen que los muertos pueden ser bandidos, bandidos de los que se soltaron o personas delincuentes de los que se soltaron. Acuérdense que las cárceles están vacías. Es una tragedia terrible. La gente que vive ahí pues tiene que haberse ido. Los que tienen dinero se fueron fuera del país, se están yendo fuera del país. Los que quedan y los demás pues están emigrando. Gente pobre que te le digan de hoy para mañana que te quieres ir porque si no mañana te tiroteamos la casa. O sea, y esas son las personas que pretenden, supuestamente son los hijos de Desalines, que son los que van a hacer las cosas y van a hacer que el pueblo haitiano se gobierne a sí mismo. Y ese es el método. Ese es el método con el pueblo haitiano. Bueno, vamos a dejar aquí a nuestro...